Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Bueno, acá cambiaron algunas cosas, parece... No sé, cada vez peor esto. Bueno, creo que es acá. Bueno, ahí estamos. Ahí se me agregó un amigo. Por ahí hacemos partida de a dos. No sé si va a querer... No sé, es un admirador de YouTube. Así que vamos a ver qué pasa. Tengo un admirador de YouTube. Sí, 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 tengo más de uno, creo. Sí, 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 sí. Están perdidos por ahí, pero están. Bueno, coronita, primer partida. Garantía de que vamos a perder muy maliciosamente. Vamos a perder, vamos a perder. Nivel 156, ¿eh? Se dice fácil. Es un experimento si me sale, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El experimento es lo siguiente. Yo tengo coronita, ¿no? El juego sabe que tengo coronita y por lo tanto me va a hacer perder. ¿No es cierto? Pero si yo dejo la coronita y después la agarro, al juego le puedo hacer creer que no heredé la coronita, sino que me la gané jugando. ¿Entendés? Vamos a ver si funciona. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Escopeta. Y acá tenemos que elegir, tenemos que tirar algo. Bueno, mira, el reto, el reto del silenciador, no lo voy a hacer nunca, o sea, seamos honestos con nosotros mismos. Vamos a ver si funciona el truquito. Vamos a ver, vamos a ver. La ventaja de ser programador. La ventaja de ser programador, no lo voy a hacer nunca, o sea, seamos honestos con nosotros. Vamos a dejarnos llevar por el olfato. Si no hay nadie, qué raro que hay nadie. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. ¡Gracias! Bueno, pinta que no hay nadie, listo, quedamos así No, 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 no estamos con la tendrita en cuanto a, estamos casi bien, casi bien Casi lúcidos, casi lúcidos, casi lúcidos Y acá Vamos a hacer algo en contra de nuestra, no, pero por tres no vale la pena Uy, puta, tengo el cable acá, ay, bueno, un momento Por tres varitas no vale la pena ¿De dónde quedó el bolso? ¿Qué es eso? Ah, es el bolso ¿Qué es eso de la camioneta? Ah, no ¿Qué es eso de la camioneta? ¿Qué es eso? Ah, no Bueno, dale, no quería eso, pero ya que estamos No, no quería, pero ya que estamos No, no, no me dejo subir ¿Y este? ¿Y este lo quito? No sé qué quiso hacer, no sé cuál era su fantasía No entendí nada, pero bueno, dale, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se quedaba quieto mientras yo le disparaba, mejor Bueno, torre de comunicación, mirá, ya vamos Ah, me lastimé Me lastimé, bueno, dale, muy corta Así que acá se puede subir y yo no sabía que se podía subir acá Bueno, auto acá no hay Listo ¿Seguro que no hay? ¿Seguro? Cuando estábamos la mafiosa en la calle era más divertida Mi pasito, mi pasito Si, 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 si ¡Pues tú! ¡Pues tú! ¡Pues tú! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, mapa, hay que venir un poco más acá Casi, casi, casi podemos venir acá arriba Casi, casi Bueno, mapa, estamos justo, justo, justo Justo en la conversión de los dos mundos En la convergencia Bueno, estamos Estamos con buenas chances Vamos a perder seguro, ya sabemos que en la primera partida Se pierde, pero Por lo menos Por lo menos le vamos a dar pelea A ver si nos dejan darle pelea Porque viste que no es esto Tiene caída la bala, viste, tiene caída Igual no pega donde dice que tiene que pegar Bueno, somos cinco amigos, somos cinco Ay, qué bueno, qué bueno Somos cinco, lo ideal sería venir acá 200 metros Tenemos tiempo, tenemos tiempo Qué raro, chico No se escuchan tiros, no hay nadie Nadie tiroleseando, nadie volando Nadie nada Qué raro Raro, raro Muy bien, mirá Tiro por allá A ver, a ver qué podemos participar de este tiroteo Allá Quietito Bueno Ninguno de los dos se queda quieto De esta distancia Sin postul A ver, se corre Bueno Bueno, increíble Allá uno, mirá, mirá Allá uno ¿Se murió? ¿Se suicidó? ¿Se suicidó? Somos tres No entiendo nada, amigos No entiendo nada No entiendo nada Irnos por allá Gente por allá Bueno, cómo andamos respecto a la zona A ver, respecto a la zona Estamos re mal Pero bueno, vamos a ir Como se sube acá Se sube por acá Vamos a quedar como escapando Hacia donde tenemos que ir ¿Verdad? Apa Tenemos que ir hasta acá Sería nuestro próximo punto Nuestro próximo punto Bueno Todavía es grande la zona Todavía me pueden atacar por la espalda No creo, pero Porque quizás sí Mapa Bueno, tiene que venir todo Lo ideal sería venir un poco más acá Más allá Es allá Bueno Me van a tirar un pino encima Lo ideal sería venir acá Y eso es para allí Sorry, gordo Sin nafta Sin vehículo Complicado todo Y el otro Que no te dispara ¿Qué pasa? 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 bueno Mapa, estamos un poco afuera y quieres derecho derecho un poco ahí te vi, guachín, ahí te vi lo que me preocupa es el tercero que no aparece por ningún lado ese es el problema hay que ir hasta acá jaja, boludo la partida nunca se gana, amigos acuérdense siempre de eso y acá como me bajo no se pudo, perfecto donde mira estás hasta yo mismo me sorprendí hasta yo mismo me sorprendí hasta yo mismo me sorprendí es más, no sabía siquiera si lo había matado yo a él o él a mí no sabía que había pasado por algún motivo el otro se murió o este lo mató y bueno, que mata al tercero es el segundo es así siempre seguimos con las mismas normas del principio amigos increíble esta victoria increíble increíble el truquito de la corona funcionó guarda guarda que el truquito de la corona funcionó funcionó guarda, guarda guarda, por eso tiene que ver este canal por eso bueno amigos espero que les haya gustado no olviden de darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla y nos veremos la próxima chau, chau, adiós hola, mi nombre es Ramos Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando alrededor de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales chau